Volumen 8 Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío ya tendrá dolor Decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo el castigo dentro de no serte fiel Parece que ahora siempre en ti Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a ti Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Me busco en ti, voy a morir Me busco en ti, voy a morir Soy como el duende sin ti Me busco en ti, voy a morir Soy como el duende sin ti ¡Volumen 8! Primitias cuticales Los huellas Volumen 8 Ya no sé, no es tu paño el libro Que ayer secaba tu llanto, mi amor Ahora seré nuevamente libre Desde tu amor, de tu amor, de tu amor Te olvidaré De tu amor, te olvidaré Receré nuevamente libre Desde tu amor, te olvidaré Me busco en ti, voy a morir Con tu amor, de tu amor, de tu amor Con tu amor, de tu amor, de tu amor Para ti, corazón Eres un amor, de tu amor, de tu amor Eres muy hermoso, eres precioso Más que a mi vida, te quiero, mi amor Más que a mi vida, te amo, mi amor Más que a mi vida, te amo, de tu amor Más que a mi vida, te amo, mi amor Quédeme, débenme, no me engañes Más que a mi vida, te amo, de tu amor Quédeme, débenme, no me engañes Y a Santa Cruz Costa, Costa, Costa Miren a tu fe, miren a tu fe Filipe y a tus tijanes Los mayas, volumen 8 Es tiempo de chicha Y te pregunté que eres a mí Que conmigo tú te ibas a casar Pero no sé que ya pasó a ti En brazos de otra hora te veo Dijiste que tú me querías a mí Que conmigo tú te ibas a casar Pero no sé que ya pasó a ti En brazos de otra hora te veo Y otra vez Conmigo nuestro volumen 8 Exclusivo Para la gente de Otavalo José Nito Mánez Señoras Cosas María Lía Salva De reversa mami De reversa mami Coselito mi lindo amorcito Te entregué toda mi vida a todas Coselito mi lindo amorcito Te entregué toda mi vida a todas Porque tú eres mi único amorcito Porque tú eres mi lindo clavelito Porque tú eres mi único amorcito Porque tú eres mi lindo clavelito Para que bailes Para que bailes Ahora sí Una vez más Basti Cuedes De reversa mami Con nuestro volumen 8 Para que bailes Así nomás Por tus caprichos a mí te piste, yo no sé dónde estarás Por tus caprichos a mí te piste, yo no sé dónde estarás Yo beso pronto a mi lado, sin tu amor no sé vivir Yo beso pronto a mi lado, sin tu amor yo moriré Solo por tus caprichos te vas de mi lado Mi vida es triste para contarles a mis amigos mi soledad Mi vida es triste para contarles a mis amigos mi soledad Por tus caprichos a mí te piste, yo no sé dónde estarás Por tus caprichos a mí te piste, yo no sé dónde estarás Yo beso pronto a mi lado, sin tu amor no sé vivir Yo beso pronto a mi lado Sin tu amor yo moriré DJ Looney Ponte las penas por plato, nunca es que bailar Yo beso pronto a mi lado, sin tu amor no sé No sé, no sé dónde estarás Inclusivo Presentando el sabor de lujo mayas para todas las comunidades de Ibagura Con que el volumen 8 siempre originales para bailar bien sabroso, bien rico Yo, Cajuyas, que buen amigo, mi verdad es ser Yo, Cajuyas, que buen amigo, mi verdad es ser Guasetacho, nana, puro, tacho, nana, puro Yo, Cajuyas, que buen amigo, mi verdad es ser Y esa guatecita, con las palmitas arriba Y mi chelo Música Y el campaní para doña Rosita Piñón El sabor de los mayas Música Una producción más de... Música 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 Música